...súvenirs, artículos de coña. ...súvenirs, novedades, artículos de coña. Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo? Sé de buena vinda que Ramón Ramírez se lo ha cortado. Ha habido follón en el Berlín Express. Sabían que yo viajaba en ese tren. Sospechamos que era un traidor. Infiltrado en la resistencia. Sin embargo, hay que seguir adelante. Es mucho lo que nos jugamos. Artículos de coña. ¡Huela esta flor, caballero! En una fiesta es el desmadre. ¿Qué cachondece? Los alemanes están preparando algo. No hay tiempo que perder. Se sabe en qué lugar tienen encerrado al doctor Flamón. Y este burrito, sin riesgo de cáncer, pero te mata de risa. ¡Qué cachondeo, eh! ¡Qué cosa fida! Ignoramos donde piden al doctor Flamón, pero sabemos que le están forzando a construir un arma secreta. Hay instrucciones para mí. Tenga, tenga, pruébelo. Jabón para aficarse y para ser el rey de las fiestas. Baños de esta noche al palet. Tenga su entrada. Conocerá al jefe de la resistencia. Le llaman la antorcha. Le espera en el restaurante al pan pan y al piromino. Está en la calle Len, antes Hitler. Buena suerte, amigo. Y cuide su aspecto, es importante. Espere. Se le ha caído un zurullo de coña. Zurullo, yo no trabajo ese artículo. Souvenirs, novedades, artículos de coña, souvenirs, coñas marineras.